Quiero contarles que en sucumbíos migrantes colombianos y venezolanos que pretendían regresar hacia sus países no pudieron hacerlo en virtud del cierre de frontera dispuesto por Colombia, esto a propósito de la pandemia del COVID-19. Estos migrantes pasan momentos de angustia y desesperación en virtud de que no pueden retornar a sus países de origen y se encuentran precisamente en el puente sobre el río San Miguel. El puente internacional sobre el río San Miguel en sucumbíos, en el límite noramazónico con Colombia, encierra historias de drama y desesperación. Un grupo de migrantes colombianos, pero sobre todo venezolanos que buscaban regresar a sus países, están ahí, atrapados sin poder seguir su camino, ni tampoco internarse nuevamente a Ecuador. Y de verdad nos queremos ir, nos queremos ir, ya tenemos días aquí, queremos estar con nuestra familia, nuestros hijos. La plataforma del viaducto es ahora su vivienda. Se convirtió en su alojamiento donde transcurren los días casi a la intemperie, soportando la rigurosidad del clima, con calores sofocantes y fuertes lluvias. Y vivimos en condiciones críticas, prácticamente cuando llueve y se mueve el caucho nos mojamos. Son hombres y mujeres, adultos y niños, que conviven en condiciones precarias. La solidaridad de varias personas apenas les alcanza para mitigar el hambre. Gracias a los policías ecuatorianos hemos sobrevivido porque son los que nos han traído ayudas con la ONU, nos han traído mercado, agua. Ayudando y a los hermanos colombianos y venezolanos que están en situaciones muy difíciles. Cuentan las horas para salir de ese atolladero. Dicen que no encuentran aún alguna luz al final del túnel que en algún momento les permita poner fin a esta odisea. Informó Anabel Belín.